¿Te gustaría aprender a cómo preparar esta mascarilla con tres ingredientes naturales para que puedas decirle adiós a las manchas y arrugas? Quédate en este canal, Nena Remedios, para enseñarte a prepararlo con tan solo tres ingredientes para que puedas liberarte de las manchas, arrugas y más. Antes de los remedios caseros, ¿y te gustaría cuidar tu salud y la de tu familia con plantas y remedios naturales? Aquí en Nena Remedios te mostraremos a cómo prepararlo para que puedas lidiar esos problemas de salud. Así es que suscríbete a nuestro canal, Nena Remedios. Mascarilla natural a base de papa y tres ingredientes naturales que usted posiblemente ya conoce. Esta es ideal para acabar con el acné y a la vez hidratar nuestra piel. Gracias a sus antioxidantes naturales, esta combate el envejecimiento prematuro de las arrugas y ayuda a eliminarlas a manchas oscuras. Así es que si usted quiere eliminar esas manchas que lleva en su rostro hace muchos años, quédese a ver la preparación de este remedio muy económico, fácil y natural. Los ingredientes que estaremos utilizando para este remedio será una papa bien fresca. Vamos a proceder ahora a añadirle a la licuadora con un poquito de agua para así triturarla. Añadir un poquito de agua para que la papa pueda moverse mejor en la licuadora, pero esta contiene su propia agua y es ideal para eliminar las manchas. Aceder a triturar bien nuestra papa para así añadir los demás ingredientes. Los beneficios de la papa es estar ser mezclada y obtener su jugo y mezclarlo con limón, vitamina E y café en polvo. Esto regenera nuestra piel, dándole una apariencia renovada al cutis. ¿Sabía usted que los beneficios del jugo de papa desde hace cientos de años se utiliza como remedio contra las quemaduras solares, las manchas y otras imperfecciones de la piel que afectan la dermis? Por lo tanto, no podemos dejar de desaprovechar este remedio que al ser mezclado con el limón, con el café en polvo y con la vitamina E, ayudan a rejuvenecer nuestra piel, así eliminando las manchas viejas y oscuras que tienen muchos años en nuestra piel. Con esto, podrá usted eliminarla para siempre y llevar un cutis más joven, bonito y más perfecto. Ahora vamos a añadir una cucharada de café en polvo y el limón como también vimos en pantalla. Los beneficios del café en polvo son ideales para nuestra piel. Desde hace mucho tiempo se ha venido utilizando la borra de café en tiendas y grandes empresas de cosmético para así preparar esfoliante para nuestra piel y shampoo para nuestro pelo. Así es que aprovecha esta mascarilla y dile adiós a estas manchas y arrugas. Los de limón son muy buenos para nuestra piel, pero hay que saberlo usar y cuando se aplique en nuestro rostro, no es bueno tomar sol, ya que esta quema nuestra piel. Vamos a añadir nuestra vitamina E. Esta regenera nuestra piel y la pone suave. La carilla es de la siguiente manera. La vas a utilizar dos veces al día, en la mañana al levantarte y en la noche antes de dormir vas a dar pequeñas exfoliaciones durante cinco minutos. A reposar por cinco minutos más y luego de haber pasado los cinco minutos con ella aplicada en el rostro, vas a lavar tu cara súper bien retirando todo el producto. Luego vas a aplicar una crema hidratante y de seguro que vas a notar los cambios de inmediato en cuanto retire esta mascarilla para así poder eliminar las manchas, arrugas y más. Aquí te traigo un remedio extra con la papa ya rallada. Una mascarilla extra. Si usted quiere tener una piel suave, sin manchas y sin patas de gallo y eliminar las ojeras en un corto tiempo, este remedio es para usted. Vamos a utilizar simplemente nuestra papa ya rallada y una cucharada de aceite de coco. Todos sabemos las propiedades y beneficios que esta aporta para nuestra piel. Esta la suaviza, la pone más joven y la hidrata. También vamos a añadir dos cucharadas pequeñas de nuestra azúcar morena. Estos tres ingredientes al ser mezclado hacen una combinación perfecta para así sacar todas las manchas de nuestra piel y eliminar las ojeras. Con esta mascarilla usted va a hacer pequeñas exfoliaciones durante cinco minutos, dos veces a la semana y luego retirar con abundante agua y poner una crema hidratante. Suscríbete a este canal Nena Remedio y activa la campanita de notificaciones.